Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la profesora Belén, para los que no se recuerdan. Bueno, y antes de empezar la clase, ya saben, vamos a juntar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle a Dios la clase de hoy. Padre, te entregamos Señor esta clase que vamos a dar ahora, te pedimos Señor que esto Señor lo podamos guardar en nuestros corazones y podamos aplicarlo Señor cada día Padre. Te damos gracias Señor por tu palabra, en tu nombre Padre, Amén. Y se recuerdan como los domingos anteriores, el profe Guille nos contó cómo el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban orando. Y saben que después de eso, los discípulos salían a las calles a hacer muchos milagros, así como Jesús los hacía. Y Jesús hacía que los ciegos vean, que los cojos, los cojos eran las personas que no podían caminar. Él hacía que ellos caminen. También hacía que las tormentas paren, tan solo diciéndole con una palabra que se calmen. Y Jesús hizo muchos milagros. Y todo eso porque Él era Dios y tenía el poder para hacerlo. Pero, ¿y sus discípulos? Ellos no eran dioses, pero también hicieron muchos milagros. Y todos ellos podemos verlo a lo largo del libro de Hechos. Pero, ¿y cómo lo hacían? Lo hacían con el poder del Espíritu Santo. Y Dios les había prometido que cuando el Espíritu Santo venga y habita en ellos, ellos también tendrían el poder. Entonces, ellos no tenían ningún poder por sí mismos. Era el Espíritu Santo que a través de ellos realizaba esos milagros. Y eso significa que Dios mismo está dentro de nosotros. Y si, por ejemplo, nosotros oramos pidiéndole a Dios que le sane a algún amiguito o a algún familiar, Dios puede hacer un milagro y sanarlo. O también cuando le pedimos por un amigo que no le conoce a Jesús o por un familiar que no le conoce a Jesús, Dios también puede hacerlo. Pero no porque nosotros tengamos un superpoder. Eso es porque el Espíritu actúa a través de nosotros. Y en Hechos 1.8 la Biblia nos dice, y atiendan bien chicos porque este es el versículo que ustedes van a estar aprendiendo la semana. Dice así, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Chicos, y vamos a orar para terminar esta clase, ¿sí? Sontamos nuestras manos y oramos. Padre, te damos gracias por esta clase, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos dé esa fe para creer en Ti, Padre, y en Tu Espíritu. Y te damos gracias por Tu Espíritu, Señor. Porque Vos, Señor, actúas en nosotros a través de Él. Te damos gracias por este hermoso día que nos das, Padre. Y te pido, Padre, que puedas bendecir y guardar la vida de cada niño que está viviendo, Señor. Te amamos, Padre, en Tu nombre. Amén. Chicos, y no se olviden que las tareas las dejamos acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Que Dios les bendiga. Chau.